Buenas tardes, estamos en el club Lua, en la casa de Sinaloa, nos invitamos a que practiquen Lima Lama, vamos a ver una forma de pararse en la guardia, una forma de no perder la altura a la hora de avanzar, la altura moviendo la guardia, cambiando la guardia sin perder la altura, vamos a hacerlo aquí con nuestro compañero, Fernando Peña, que esta muy entusiasmado en aprender el arte de Lima Lama, vamos a ver aquí, Fernando, estamos en la guardia e iniciamos, vamos a ir metiendo, vamos a ir metiendo la guardia avanzando, pero vamos a meter nuestro pie para nuestra altura, cambiamos la guardia y aquí mismo retrocedemos, guardia, avanzamos igualmente retrocedemos en la guardia, avanzamos, guardia, retrocedemos nuevamente en la guardia, avanzamos, guardia, y retrocedemos al inicio, firmes? es un ejercicio, es un ejercicio para acomodarnos en la guardia, pies y manos a la vez, muy bien, luego, muy bien, muy bien. Chau!